¿Qué pasa si la memoria se activa con la pregunta de jóvenes, niños y niñas? Dolorosos, lo que podríamos llamar heridas sociales, son difíciles de recordar. Nadie recuerda solo, eso hay que saberlo, o sola. ¿Por qué? Porque casi que es una pesadilla, casi que si empezás, yo hoy empezaría a ustedes contarles cosas personales, uno se siente que está como loco o loca, extraviado o extraviada. El único sentido de recordar es con otros u otras, como esta invitación que se hace desde el papelón. El papelón, entonces, hoy no es solo un medio de comunicación, es un lugar para enseñar a recordar. Si algo comprendimos en la inundación, que nuestras vidas enteras, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestros sueños, habían sido demolidos por la desidia estatal. ¿Qué significa eso? Que la política no nos puede ser indiferente. No podemos dejar librado al azar qué gobernantes van a planificar la vida y los hábitos donde nosotros vamos a crecer, donde vamos a formar nuestras familias, donde vamos a formar nuestros trabajos. Entonces, ese es el primer aprendizaje. No puedo vivir como si la política de mi ciudad estuviera alejada de la realidad de todos los días. Entonces, ¿para qué recordar? Para volver a preguntarnos cómo fue posible, y esta es una pregunta muy importante en los trabajos de memoria, ¿cómo es posible que eso haya ocurrido? ¿Cómo es posible que en nuestra ciudad esto ha sido posible? Es una pregunta no solo para la inundación, es una pregunta para el 24 de marzo, es una pregunta para el 2 de abril, es una pregunta para el 29 de abril. ¿Cómo es posible que en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio esto ha sido posible? Y esa pregunta les va a abrir el juego a los responsables políticos de las tragedias sociales. Esos señores de escritorio reunidos con mapas, salían en los medios, decidieron destruir la historia personal. Bueno, eso no está bien. Los gobernantes tienen que gobernar para nosotros y nosotras. Nuestras necesidades son el programa de gobierno. Nuestros problemas son el programa de gobierno. Bueno, ese es mi mayor deseo y mi mayor homenaje a tanto dolor. Poder seguir trabajando en ese sentido y el sueño es que alguna vez el Oeste sea un lugar digno para vivir todos y todas. Podríamos decir que hubo un acompañante que fue disminuyendo con el tiempo, pero que los primeros meses fue muy fuerte, que es la solidaridad. La solidaridad de vecinos, de amigos y de voluntarios. Esa solidaridad acompañó durante un tiempo, pero después la gente tiene que hacer sus cosas también. Entonces, la solidaridad ayuda un tiempo. La solidaridad social en nuestro país existe, pero no resuelve los temas del Estado. Así que hablar de la inundación hoy es hablar de secuelas que aún siguen actuando, no solo en esas familias, en esas personas, sino en nuestra ciudad. Bueno, ojalá este trabajito de memoria permita volver a pensarnos eso. ¿Cómo vivimos, cómo hemos vivido y cómo queremos vivir? Son tres preguntas que van haciendo dialogar lo que pasó, con lo que somos y lo que queremos ser.